Música Sabes lo que en este mundo vale Y andaré, cada día me gusta más Si no estoy en nadie, hoy dejo mi nombre ¿Por qué no se te irías a jugar? Me quiere mucho mejor que el Diego Y el rey cuando no sube patear Si me voy, Dios quiera que sea con ella Porque ella se me está metiendo acá En el corazón Y cuando me entrevas a cruzar por el río Mira, yo te juro, nena Que un torso en vos me iré a ahogar Y cuando no tenga el temor idiota de perder la calma Yo te juro, nena Que a mis días me llegaré con paz Sin su luz, todo se me hace sombrar Y no sombra lo que me pueda pasar Cambié, solecín, no he perdido Pero ayer, medicina para el mar Respiré, me sentí de nuevo vivo Entregué, sin saber que iba a pasar Desconfié, a tus ojos mi esperanza Y ya tarde me quiero quedar acá En mi corazón Ay, ay, ay Ven, ven, ven acá Ven, ven, ven Y cuando me entrevas a cruzar por el río En tu mirada Yo te juro, nena Que un torso en vos me iré a ahogar Y cuando no tenga el temor idiota de perder la calma Yo te juro, nena Que a mis días me llegaré con paz Y cuando me entrevas a cruzar por el río Y cuando me entrevas a cruzar por el río